Continúan las semifinales de playoff de la Liga Universitaria de Béisbol que se desarrolla en el campo Ramón Mendoza. Durante esta semana se realizaron algunos enfrentamientos decisivos en busca de la ansiada final, y estos son los resultados. Ceci Tecarteaga venció apretadamente por 12 carreras a 10 a Don Bosco en un juego celebrado el pasado martes. En otro de los encuentros, en un cerrado duelo de picheo, Cetis 48 venció a Cebetis 97 por 6 carreras a 5. El pitcher ganador fue Roberto de León mientras que Miguel Flores cargó con la derrota. Este jueves 11 de mayo, Osos Guane se midió ante el Ateneo Fuente y desde la primera entrada se abrió el marcador con jugoso rally de seis rayitas mostrando el poder ofensivo de la Guane. Y en la cuarta entrada, los Osos incrementarían la ventaja con un par de carreras más. Los daneses contaron con excelente trabajo de Adolfo Espinosa, quien no permitió carrera hasta la sexta entrada, y así el encuentro terminó 11 carreras a una. El pitcher derrotado fue José Rocha. Este viernes, en el Ramón Mendoza, a las 4, se enfrenta el equipo compuesto por química, sodontología, Antehuane. Con imágenes de Isaac Benavente, informó César García para RCG Deportes.